Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la colmena de Paco Colmenero, yo soy su anfitrión y bienvenidos a mi loco mundo. Este es un lugar donde todas las locuras que me gustan pueden convivir en paz y en cada uno de estos paneles de la colmena encontrarán un tema diferente. Desde análisis y entrevistas, hablando de teatro, cine y televisión, hablando de lo nacional y lo internacional, hablando de los cómics y de muchas otras cosas de la cultura greek, estas y muchas otras cosas son las que encontrarán en la colmena de Paco Colmenero, así que sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, estamos en otra entrada aquí de la colmena y ahora estamos aquí con un gran amigo de varios años, Arturo Saldívar, que mejor que el solito se presenta. Arturín, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué diablos te invité aquí? Arturo Saldívar, ¿cómo estás Paco? Saludos a todos los que te ven, oigan pues yo encantado de estar aquí en tu programa, en tu canal y pues ¿por qué me invitó? Pues porque me dedico a estas locuras de la producción, tengo ya justo hace unos días platicaba con otra de las entrevistas que me hacían, ya voy a cumplir 13 años dedicándome a la producción. ¡Madre! Sí, ya llevo un rato dándole duro a la producción en México y pues bueno, me dedico a eventos masivos, o sea realmente mi currículum ha sido más como eventos masivos y en el área de teatro pues también he tenido el gusto de participar en prácticamente todos los formatos de cámara, musicales, comedia, drama, entonces he tenido el gusto de estar ahí y de hacer otras cosas más en otras facetas como locutor y otras cosas. En pocas palabras ahorita el señor está desempleado. En pocas palabras, pues sí, digo ahorita la pandemia nos ha pegado pues literal un buen gancho al hígado, ¿no? en el rollo de entretenimiento, yo que voy a hacer eventos como bien lo sabes Paco y este tema de la creación del evento como tal, pues sí, ahorita estamos parados aunque se han generado muchos eventos digitales. Sí, que es lo que estábamos discutiendo para armar este programa. Y justo eso, cuando Paco me hizo el favor de invitarme, me dice, oye, ¿por qué no hablamos un poco como de los eventos que están surgiendo digitales o las opciones que está habiendo, ¿no? Como estos autoconciertos y estas cosas que están saliendo para platicar un poco de literal, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero he dado clases en varias universidades para producción y muchas veces les digo que dar clases de producción es muy difícil, porque la verdad es que no hay una forma o no hay una Biblia para poder hacer unas clases de producción, ¿no? Uno le intenta ahí un poco con ejercicios y demás, pero es lo que pasa con esta pandemia. No teníamos una Biblia donde nos dijera, oye, si cae la pandemia, ¿qué procesos a seguir para...? Abra el capítulo 15, subsección 4. Sí, no, y además, yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, no hay una forma de enseñar a producir un evento, igual que, por ejemplo, hay muchísimos, no sé si te ha tocado ver en el algoritmo, en todas las redes sociales, hay muchísimos que están diciendo, enseñamos a hacer relaciones públicas para espectáculos. Es así de, güey, no hay tampoco una Biblia en eso, o sea, yo que también me dedico a relaciones públicas, es así de, güey, no hay nada escrito, porque no es lo mismo que yo lleve a una actriz del CEA, que lleva dos años, a que lleve a la novia del galán de moda, a que lleve a Marta y Gareda. Sí, claro, 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 es diferente. No, y es, mira, yo siempre lo digo, aunque me ha tocado ver otros formatos de producción, como lo que te decía, he estado tanto en conciertos masivos de 200 mil personas, ¿no? Hasta musicales grandes, ¿no? Como Cats, que me tocó trabajar ahí, incluso obras pequeñas que son de foros muy chiquitos de 100 personas. Sí. Todo es diferente, o sea, no es lo mismo, ah, ya hice Cats, la que viene va a estar más fácil. No, esa es una realidad, no, todo lo vas aprendiendo y es cosa nueva. Claro, hay tablas, como se dice en el... En el argot. En el argot de nosotros, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad es que, pues sí, bien lo dices, ¿no? A muchos, y evidentemente a ti también te ha pegado, porque tú cubres espectáculos, nos ha pegado a todos, ¿no? Este rollo de no hacer espectáculos, de... Yo literal, los primeros dos meses dije, híjole, ¿qué va a pasar? O sea, se van a ir todos los ahorros by durante un año completo, porque no se veía, gracias a Dios, al tercer mes, pues empezaron ahí proyectos digitales, tengo uno la próxima semana, o sea, ahí van, ¿sabes? Ahí van cosas que gracias a Dios han salido y, pues bueno, por ahí nos vamos manteniendo y reactivando como industria, ¿no? Sí, ¿no? Que de hecho, o sea, yo estaba haciendo la recapitulación en un programa anterior, o sea, yo para el día 15 de marzo tenía boletos para teatro y, pues, volaron, porque de hecho, yo los compré en la mañana y a las 2 de la tarde me dijeron, oye, se está cancelando, no va a haber ya, no va a haber ya, ya, olvídalo. Se va a decir, ok, está bien. Y a la semana siguiente, yo tenía un estreno que iba a ser función de teatro todo el día, porque iban a reestrenar esta obra de Solo Quiero Hacerte Feliz, Pablo Perron y Mariana Garza, que no sé si la ubicas, que es en tres escenarios. Tres escenarios, sí, hay tres escenarios, digamos, ahí. Nos iban a invitar el domingo a verlo en los tres escenarios. Ah, qué interesante. Y ya nos quedamos sin eso. No, pues es que, literal, ese es un tema que yo creo que hay que, digo, por algo me invitaste conforme al tema, ¿no? Porque está, digo, además muy ad hoc y muy ad hoc a nivel mundial, porque está pasando en todo el mundo. Y no hay una receta. Hace poco yo platicaba con Morris en un panel y él decía, ¿no? Quien diga que tenga la fórmula para el regreso está mintiendo, nadie la tiene y todos la estamos mintiendo. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Es la primera vez, y justo lo platicábamos hace algunos días cuando se presentó esta entrevista donde René Franco juntó a todos los productores, que para mí era muy raro verlos, ¿no? Juntos, porque, pues digamos que cada quien está en sus trincheras y casi no se reúnen como para hacer alianzas. No, y además era así como de que ellos decían, ahora estamos más unidos que nunca. Yo hasta lo comento en otro podcast que hice, de hecho, un comentario sobre todo ese programa de René Franco. Es el hecho de, y yo lo vivo eso como fotógrafo y crítico de teatro. Es de, güey, luego pone Go su estreno y al mismo tiempo hay un estreno en el Milán y hay una placa con Juan Torres y hay otra placa con Morris Gilbert en Mentiras y es así de, oigan, yo estoy solito. O sea, chance y al reforma si le alcanza para cubrir todo, pero yo estoy solito, no mamen. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Porque hasta lo comenta, creo que fue Don Jorge, que dice, a los de Teatromex, ¿qué les cuesta decir? Meto a Teatromex, oye, este viernes voy a hacer mi placa. Ok, nadie haga evento para que todos le echemos ganas a eso, para que haya buena difusión, para que a él le vaya bien. Porque al final de cuentas sí es muy cierto que cuando le va bien a uno, le empieza a ir bien a los demás. Eso es una realidad y yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Cuando me ha trabajado, me ha tocado trabajar, perdóname, con, digo, tú conoces los productores, prácticamente he trabajado con todos. Entonces, cuando me ha tocado con ellos, me he sentado con ellos y les he dicho, oye, ¿por qué no hacen una sinergia ahí? O una, una, a lo mejor una tarjeta donde valga el 50% si llegaste a tal cosa, ¿no? Y haya un descuento general, no sé. Bueno, lo intentaron eso hace un tiempo con lo de yo voy al teatro. Ah, claro, sí. Que fue una iniciativa que estaba el Helénico, que estaba Ortiz de Pinedo, que estaba el Teatro Milán. Pero no estaban todos. No, no estaban todos. Y realmente no lo respetaban todos. O sea, el único espacio donde lo respetaban, y que yo sí lo usé, fue en el Milán. Sí. Porque luego yo intentaba ir con mis boletos del Milán al Helénico y me decían, no, es que solamente va a aplicar en estas dos obras. Oye, se supone que es como espacio. Sí, es como espacio, exacto. Entonces, sí se meten mucho el pie, aunque ellos no lo digan. O sea, incluso luego a mí se me acercan los productores o los actores y me dicen a mí en confianza, oye, Paco, ¿por qué vino tan poca prensa? Y es así de, ah, es que fíjate que tal teatro también tenía placa o tal teatro tenía estreno o la película de tal persona o lo que fuera. Y ahí es donde ves tú así de, güey, realmente no hay una unión. Y ahorita, pues, sí es así como de todos empezamos a tratar de crear y hacer cosas porque no hay entradas. O sea, los teatros viven de eso, de los boletos. Los conciertos también viven de poder vender la pauta publicitaria para promoción, viven de vender los boletos, todo este rollo. Y, pues, ahorita está todo frenado y que sí. Por ejemplo, la plataforma Zoom le ha venido a ayudar a algunos. ¿Tú has visto algo en Zoom? De teatro, de... En Zoom, ¿no? La verdad, te voy a confesar algo. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Eso es a lo que voy. Está un poco separado de querer entrar en este rollo del streaming porque, de primera instancia, nunca me ha gustado, ¿no? Nunca me ha gustado el formato de teatro en video. Se me hace muy aburrido, ¿no? Este, los conciertos... Es un conflicto interior que yo siempre he tenido con este tipo de formatos. Pero, también cabe mencionar que no soy alguien que sea muy fan a quedarme en una pantalla, ¿sabes? No soy muy fan de las series. O sea, soy... Si tú me hablas de series, te digo, híjole, esas no las he visto porque no soy alguien que... Prefiero leer que ver una serie. Entonces, las películas sí me encantan, pero series como tal no. La verdad es que no me gustan mucho. Pero, cuando empieza esta modalidad de los streaming, la verdad es que no se me había antojado ninguna hasta que Boletia me invitó a que yo fuera, pues, uno de sus invitados especiales para ver un streaming en vivo. Y me mandaron los boletos, me dijeron, métete a la plataforma. Fue lo que les decía, no me manden el link, mándenme todo el proceso de compra para yo saber qué es lo que hace la gente, ¿no? Para vivir la experiencia. Para vivir la experiencia desde compra tu boleto, etc. Cabe mencionar que quedé sorprendido, Paco, porque la experiencia que tiene Ticketmaster en una compra de boleto cualquiera en internet es muy mala, ¿no? Sí. Entonces, y Boletia, no, la verdad es que la hizo bastante bien, me gustó, es muy fácil, lo hice perfecto. Y digo, no es un comercial, no me pagaron, solamente me dieron mi boleto. Entonces, me metí, todo muy bien, vi a Juan solo, fue lo primero que vi en esta pandemia. Él no me pareció nada bueno, la producción no me pareció nada buena, pero la plataforma de Boletia para el streaming que es Near Me TV me gustó, ¿no? Entonces, ahí dije, ok, no me convenció el proyecto, pero la plataforma me gustó. Después me invitaron a ver la Big Band Jazz de México, que bueno, a mí las Big Band y todo lo que tengan que ver con jazz me gusta. Eso sí me encantó. Entonces, a partir de ahí fue que vi un poco como el general de lo que era la obra y vi Frankenstein, la de, ¿dónde fue? Londres o Nueva York, que hicieron la obra. Creo que fue Londres. Creo que fue, pero evidentemente se veía la producción y una vez lo comentamos tú y yo, ¿no? Sí. No es lo mismo la producción que le meten allá a la producción que le están metiendo acá. O sea, entonces, realmente es lo único que he visto y estaba a punto de comprar la de Benny, la que viste de... De Novecento. De Novecento, porque nunca la vi, nunca la pudiera ver por chamba. Y, pero después vi tus historias y vi que te estaba cayendo la transmisión. Sí, era algo que, o sea, bueno, yo voy a hacer como que un resumen de todo lo que yo he visto. Yo sí empecé a ver de los primeros experimentos que hicieron en Zoom los cuates de tercera llamada. Que la idea es, o sea, te metías tú a la transmisión en Zoom, a una sala, y era como si estuvieras viendo más bien una videollamada. O sea, como si tú estuvieras recibiendo la videollamada del actor. Entonces, era un monólogo totalmente. Y algunas cosas interesantes. Ahí Regina Blandón me sorprendió como actriz, porque no me cae a mí tan bien, porque siempre le tocan papeles de neurótica en televisión. Y ahí lo hizo muy bien. Entonces, empecé a ver esto de tercera llamada, que lo hicieron muy bien. Vi el concierto de Manuel y Mijares. Ah, también ese, me han hablado maravillas de ese, ¿eh? Lo contraté porque lo quería ver mi mamá. O sea, mi mamá y yo siempre queríamos ir a verlo, pero pues era de algo, se nos atravesaba y no íbamos al auditorio. Dijimos, pues lo van a poner en Cinépolis. Sí, clic, pues vamos a comprarlo. Fue un concierto grabado, pero no era el del auditorio, sino que lo hicieron en un set. Y lo más cómico de ese concierto fue que Emanuel se estuvo peleando con la silla todo el concierto. Ok. Porque lo tenían, lo tenían en unas periqueras como si fuera un lounge. Pero ya ves estas periqueras que tienen, este, una barra abajo y que esa es para que baje la silla y que suba. Entonces Emanuel se bajaba de la silla, la subía y decía, es que yo quiero la silla alta. Se subía, pisaba la barra y otra vez para abajo. Entonces, y el camarógrafo como que dijera, vamos a dejar las cámaras fijas y ya. Y entonces Emanuel moviéndose era así, ah, 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 ah. Y con los lentes se veían todas las luces, entonces era así como un desmadre. Pero estuvo, estuvo padre como experiencia y nada más lo podías ver una vez. Y luego sacaron ahorita lo del novecento, que me llamó la atención porque abrieron la teatrería y Benny lo actuó en vivo el sábado. La mala suerte es que hubo lluvia. Hubo una tormenta en varias partes de la Ciudad de México, no sé cómo te tocó a ti. Pero aquí, aquí en el sur sí diluvió, entonces estaba bien, estaba bien y de repente se paraba y yo hasta decía, güey, qué pedo, es mi internet, quién sabe qué, y aún yo me metí a mi celular. No, el internet está corriendo bien, qué pedo, porque además hasta lo dijeron que nada requerías 5 megas para estarlo viendo. Bajito, ok. Sí, o sea, bajito, bajito, pero que lo estaban grabando en HD, que el audio súper poca madre, quién sabe qué tanto rollo, porque fue lo que nos estuvo súper vendiendo Benny, que lo que le interesaba mucho era la experiencia auditiva del público. Y yo tampoco la había visto, pero pues con todas esas cosas me arruinaron mi experiencia. Además de que se notaba otra vez lo que tú decías, se notaba la mala calidad de los camarógrafos. Porque ni voy a decir de la obra de los camarógrafos, se notaba cuando se movían, cuando todo esto. Es que justo es lo que te iba a decir, yo en lo que estoy viendo que está fallando, es en la producción. Se les está olvidando que es televisión. O sea, justo yo hace unos días tenía una junta para el Nuevo Orleans, para unos proyectos que se quieren transmitir ahí de jazz y demás. Y yo les decía, yo solamente lo único que les pido es que entiendan que es un formato de televisión. No es un concierto, no es una obra, es un formato televisivo. Y aunque no nos guste, porque evidentemente entra este rollo de, ay, el actor y el arte. Y no, 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 espérame. O sea, ahorita por las condiciones en las que estamos, tenemos que entender que es un formato televisivo porque nos están viendo en una pantalla. Ya, punto, se acabó. O sea, no hay otras cosas. Y es que es más fácil que haya un distractor. Claro, porque pues estamos, como Netflix, ¿no? Que hasta te preguntan, lo sigues viendo Arturo o ya te, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que como producción les hace falta. Y a veces creo que es como que agarran a los cuates, ¿no? Oye, puta, Paco, ponte ahí, agarra la cámara dos, Arturo la cámara tres. Roberto, tú ponte ahí para que, ¿sabes? O sea, tú haz ahí el switcher de las cámaras. Y pues evidentemente se ven cero buenos tiros de cámara. O sea, se ve que los tienen ahí moviéndose. No, no, no. En Novecento te juro que hubo unos que se notaba el zoom in y el zoom out. Sí. O sea, tan... ¡Ah! A mí me pasó en varios conciertos que vi. O sea, le tomaban la peor toma al músico, ¿no? O sea, veías nada más la nariz o la papada del tecladista. Entonces decías, no, espérate, si esa toma no te da nada, ¡vay! O sea, síguete a la siguiente toma o quédate fijo o... No, no sé. ¿Sabes, Paco? Sí, no, o sea, necesitas alguien que sepa del lenguaje. Sí, totalmente. Totalmente. Es un formato televisivo y eso es algo que yo creo que tenemos que entender un poco todos. Yo no he querido ver... Digo, y también estuve ahí para ver unas cosas con el maestro Rafael Perrín, este, que hizo una... Sí, esquizofrenia. Esquizofrenia en un formato que él dice que es algo nuevo, impresionante y demás. No lo he visto, evidentemente no puedo decir de qué es, pero es cine o es televisión o es... O sea, eso es lo que hay que entender un poco. No sé, es lo que yo creo que es donde está fallando ahorita el streaming. Sí, pero también ahí el problema es que no están queriendo invertirle. O sea, otra vez, los productores de teatro muchos están diciendo que pues este formato tal vez ya llegó para quedarse. Es una nueva forma de generar entretenimiento y espectáculos y todo esto. Pero no lo quieren producir al nivel que sea. O sea, otra vez, yo me voy, ok, las primeras obras que yo vi por Zoom sí eran así totalmente caseras. O sea, sí se veía que agarraron el celular, bajaron la aplicación de Zoom y ellos están autodirigiendo. Inclusive es algo que yo les pregunté a los actores. Es, güey, ¿cómo te enfrentaste? Porque ahora tú tienes que ser tu camarógrafo. Porque el actor no se preocupa de eso. El actor no se preocupa de la iluminación. El actor no se preocupa de las cámaras. No se preocupa de nada de eso. Ahora que tú estás teniendo que ser tu camarógrafo, ¿cómo te sientes? Y si fue así, güey, es que es otra habilidad. Y no la tengo desarrollada. Y obviamente no la tienes desarrollada. Ok, ¿quieren subirla de nivel? Vamos a subirla de nivel bien. Pero madre, ¿le quieren meter dinero? Inclusive, ahorita hubo unas conversaciones en la página de Zaforados que estaban diciendo, es que nunca vamos a poder hacer teatro de calidad bien online, porque ya después de Hamilton, si no es del nivel de Hamilton, no sirve. Y es así, ok, ¿quieres hacer las cosas como Disney? Porque hay que entender esto. El Hamilton no es Hamilton Broadway. No, es Disney. Es Disney. Y Disney, si le mete un millón de dólares, nada más a filmarlo, es porque sabe que va a recuperar un millón de dólares. Y porque sabe que tiene que meterle ese varo. Y es así para todo Disney. O sea, no de gratis le pagaron tanto a Robert Downey Jr. para que fuera Iron Man tantos años. No de gratis le cedieron tanta lana para que llegara Spider-Man al universo de Marvel. No de gratis le están viendo si van a reiniciar la saga de Star Wars porque los fans dijeron que era una mierda. Y no les importa el haber tirado más de 100 millones de dólares en hacer tres películas. No, pero mira, digo, entiendo esos puntos. Y sí, también me platicaba en varios lo de Zaforados, ¿no? Pero también hay que entender una cosa. Te hablo también desde el lado de... Yo estoy en producción, ¿no? Como productor ejecutivo, como gerente de producción, como le quieras. Es difícil meterle tanto varo logo, yo lo entiendo. No, no, ponle que lo tenga, ¿no? O sea, ponle que tengamos la infraestructura, los teatros, ¿no? Porque hay muchos productores que son propietarios de los teatros, ¿no? O que tienen sus teatros a su nombre. Pero aquí el tema es, yo hoy, hoy en día, que no sé cuándo vamos a regresar porque esa es una realidad. O sea, ni tú, ni yo, ni nadie. O sea, nadie sabe ni cómo vamos a regresar ni cuándo vamos a regresar. Entonces, si hoy no lo sé y, por ejemplo, yo pensaba mucho en Gerardo Quirós que no tenía ni, creo que ni 15 días o 20 días que había estrenado Fiebre de Sábado. Y entonces digo, puta, o sea, te aventaste una inversión de 3, 4 meses de preproducción para llegar, estrenas ya los 15 días, te bajan el telón. Toda esa inversión que ya hiciste, ¿qué haces? ¿La paras? ¿O reinviertes lo poco que hay en algo digital? ¿O te esperas a que reactivemos? Y eso, algo que tenías por lo digital, lo mandas para allá para rescatar toda la reinversión que tuviste. Ese es el punto que es lo que yo los veo como productores. Que yo estando en la parte de atrás, a mí sí me... O sea, si tú o yo somos productores de algo, Paco, y te digo, oye, traemos una inversión de 3 meses de 7 millones de pesos en todo lo que estamos haciendo. Nos cerraron. Nos quedan 3 millones. ¿Qué hacemos? Nos esperamos a que abran. Y le metemos esos 3 para recuperar lo que gastamos. O esos 3 los metemos ahorita para algo digital. Está bien difícil. O sea, si en ese punto, a lo mejor tú me dices, puta, vamos a esperarnos. ¿No? O sea, de perder 7 millones de un trancazo, a ver si puede quedar... Ahora, también te voy a decir algo. Yo sí creo que esta modalidad, en general, ¿eh? No solamente espectáculos, las videoconferencias, las juntas. O sea, todo esto que ya está haciendo digital, se va a quedar. Y qué bueno. Y más, digo, tú y yo que vivimos en la Ciudad de México y gente que a lo mejor vive en ciudades que son un pinche desmadre moverse, esto nos ha hecho una comodidad increíble. Porque uno que iba a grabar a... Digo, Paco también es actor de doblaje, yo también soy actor de doblaje. Que puta, vete a grabar al sur. Que luego vete a grabar al centro. O sea, esos tiempos de la Ciudad de México te quitaban 3, 4 horas, Paco. Hoy, esas 3, 4 horas las ocupas para leer, para hacer otro proyecto, para incluso capacitarte, ¿no? O sea, no sé, ¿sabes? O sea, hay muchas modalidades que nos dio la pandemia que yo creo que se van a quedar. O sea, que van a ser un formato diferente. No va a ser... Claro, nunca va a ser lo mismo ver un espectáculo en vivo que pantalla. Pero sí a lo mejor va a ser un formato ahí... Por ejemplo, platicaba con la que es la directora de producción de MUTEC México, que es uno de los festivales más importantes de electrónica en el mundo. Y ella me decía que el nuevo plan es... MUTEC está creando su nuevo festival híbrido, que va a ser presencial y digital. Entonces, quiere decir... Va, hay muy poco acceso. Pero todo lo demás lo puedes ver desde la zona virtual. Entonces, ah, claro. Entonces, ya están ocupando las dos modalidades. Porque está... Sí, un híbrido. Es un híbrido. ¿No? Y te lo decía... Lo otra vez digo, no sé si a ti, pero en una plática ahí con gente, les decía... A mí me sorprende que hace unos días, o hace poco, como dos meses, hubo una cosa que se llama La Cotorrisa, que es una cosa de dos estandoperos de comediantes, que tuvo su evento online y tuvo... O sea, fue un boom de boletos. O sea, estamos hablando de más de 20 mil boletos vendidos. Entonces, ah, claro. Entonces, sí está funcionando el rollo digital. ¿Por qué está funcionando? Porque le estás llegando a un público que no podía pagar 500 pesos. Y aquí paga 100 baros. O 150. O 135. No, y además la comodidad de... O sea, la gente... Pensemos en la gente en general, que es a mí lo que más me preocupa luego. O sea, gente que va a la oficina, que sale 7 de la noche y es... Güey, córrele al Auditorio Nacional, o a la Arena Ciudad de México, al lugar que sea, o al Teatro de los Insurgentes, a cualquier... Al Teatro Hidalgo. O sea, moverse es un conflicto. Y yo así de, güey, ¿pa' qué gasto en el boleto? A empezar. Si chance ni voy a llegar. Sí, 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 esa es una realidad, ¿eh? Y ahorita ya les dan la comodidad de, güey, vamos a ver tal concierto. Ah, sí, órale. Vamos a ver tal show. Ah, sí. Y ya sea grabado o en vivo, pues eso ya empieza a ser otro conflicto. Porque, pues, sucede, por ejemplo, como lo que pasó con Benny, que de hecho, lo que hicieron como compensación fue que nos dieron la grabación para verla 24 horas. O sea, lo abrieron en Vimeo durante 24 horas tú te podías meter, metías un código que ellos te mandaron y veías este... Ya, seguido, grabado. La grabación en vivo. Y también nos dieron Requiem con Ludvica Paleta y este... El Último Teatro del Mundo. Ah, pues, bien, el combo. Como un bono, como un bono. Sí, sí, sí. Y tú dices, ah, pues, por 250 varos, tres obras. Tres obras a todo dar. Que eso sí, ahí otra vez yo me metí en conflicto porque, ok, ya hablamos de cómo estuvo grabado en Novecento. Ok. La de Requiem estuvo grabada ahí mismo en la teatrería desde el primer piso en Contrapicada. Uf. A una cámara. Uf, no, pues, no. Te pierdes a los tres minutos. Y era así de güey, neto. Es neto. Y dije, nada más falta que la del Último Teatro del Mundo porque también al principio de todo esto de la pandemia pusieron el Último Teatro del Mundo gratis un día. Sí. Este, en la teatrería. Pero igual grabado una cámara y que no se oía nada. Yo así de, güey, hicieron mierda esta obra. Tan hermoso proyecto. Lo hicieron mierda. Y ahora la que nos pusieron en Vimeo ya era varias cámaras, ya estaba con acercamientos, ya se oía. Tú dices, ah, güey, así sí, ok. Ya nos estamos acercando, que es otra vez a lo que yo te decía hace un momento. Métele tantita producción. Mete a alguien que entienda del lenguaje televisivo o cinematográfico. Sí. Y ya le das. Y es, métele tantito. O sea, yo ahorita lo estaba platicando con los cuates con los que hago yo fotografías. Así de, güey, tenemos el equipo. Podríamos rentárselo a un productor y que quede bien filmado y ya después lo editamos chido y ya tienes para una plataforma o incluso hasta la que se me vino. Güey, acércate a una escuela que esté dando cine. A una universidad que esté dando cine. A los chavos para prácticas. ¿Y ya? Sí, sí, sí. No, me queda claro. O sea, pero aquí el punto es ese que apenas están entendiendo el cómo se van a ir armando. Por eso te decía, mira, qué bueno que ya se juntaron los productores. O sea, tuvo que pasar una pandemia para que se juntaran así. Una segunda pandemia porque según se habían reunido cuando lo de la influenza. Sí. Hace nueve años. Según. Y eso según yo sí lo digo así porque en ese entidad entonces yo estaba en el Shola y era así de naranjas dulces. Nada de que se juntaron. Nada de que se juntaron. No, por eso te digo, qué bueno que a lo mejor en esta ocasión porque claro, la crisis es mundial, ¿no? O sea, ahora sí les está afectando a todos y a todos nos paró en seco. Pues evidentemente tienen que encontrar la fórmula de apoyarse y está bien que bueno y mira, yo siempre lo he dicho y por algo también estoy aquí, siempre lo he dicho. Si entre todos nos ayudamos, todos podemos y todos salimos, ¿no? Entonces, y Paco me conoce, si nos podemos echar la mano, puta, con mucho, a mí no me quita nada, ¿no? Entonces, entonces creo que por ahí puede a lo mejor cambiar un poco la forma en cómo, en cómo se vaya viendo el negocio, ¿no? En los nuevos formatos que vaya a entender la gente y llegarle a ese nuevo público que tanto los teatreros se han quejado de que no hay público y eso es muy cierto. Paco que va y que yo trabajo y que igualmente, aunque trabajemos en este ruido de espectáculo, vamos y consumimos, ¿no? Claro. A los mismos güeyes en todos los teatros, o sea, ya hasta te conoces con el público, ese es el güey que me encontré la semana pasada en el Shola, es el güey del Milán, ¿no? O sea, yo que estoy en producción y que veo todo el tiempo taquilla, veo a la misma gente en todos los teatros. Entonces, y algo que decía Morris en la entrevista, o sea, el teatro hoy en día no estaba en crisis, ya la traíamos. El tema es que ahorita nos paró en seco. Sí. Ahora es cómo le llegamos a estas nuevas generaciones que tienen todos estos accesos que incluso teniéndolos ya no sabes ni qué ver. Tienes Amazon Prime Video, tienes Netflix, tienes, o sea, puta, ya tienes tantas opciones que ya incluso... O sea, tienes cable, tienes HBO, tienes Fox, todo eso, y ahorita es de, ok, el teatro está ahora teniendo que competir con todo eso y afortunadamente le está yendo bien, entre comillas, porque, por ejemplo, los de Tercera Llamada que hacen sus funciones los jueves y los sábados es, nada más entran 100 personas por sala, porque es lo que te permite el plan que ellos tienen contratado por Zoom. Claro. Güey, se llenan, hay obras que yo he tratado de entrar como público y se les llenan en, o sea, sueltan la clave 15 minutos antes de la función. Sí, sí, he visto la dinámica, sí. y güey, se llenan y que tú dices luego, güey, ¿y dónde están estas 100 personas que yo necesitaba para que al menos fueran, porque por ejemplo, ahorita la que yo sigo reclamando existencialmente es, ¿cómo mierda dejaron que la obra de Seminar que estuvo en el Milán estuviera vacía? Y eso yo te lo voy a contar, o sea, el día del estreno, sí, muy bonito, levantamos imagen, la alfombra azul, todo lleno de huevos, sí, ¿voy yo como público pagando mi boleto a los 8 días? Arturo, ¿cuántos crees que éramos en el Milán? No, es que me ha sorprendido a mí ver butacas y teatros vacíos. Güey, éramos 15, 15, así literal, yo los conté y aún me subí en el intermedio al segundo piso para ver si había gente, no había nadie y aún yo le pregunté, como ya me conocen muy bien, le pregunté a los del Ballet Parking, oye compa, ¿cómo le está yendo a la obra? No, jefe, la neta, vacío, ya estamos hasta estacionando coches del milagro mejor. yo así de güey, no mames. Pero, pero, es que eso pasa, o sea, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que sí quiere ver teatro? Ah, no, pero ¿sabes dónde sí estaba toda la gente? Yendo a ver a un bonito foco navideño llamado Linda y Jair, atascando a tres cuadras el teatro Telmex. Ah, bueno, pero mira, eso siempre ha sido algo que, mira, yo no soy fan, o sea, no me gusta ese tipo de shows, pero algo que a mí me sorprendió cuando yo estaba en los Telmex que me tocó trabajar ahí un muy buen rato, había, en el teatro dos, yo tenía a Se Me Sienta con Nurka y un chorro de comediantes. Sí. En el teatro uno teníamos diez pianos con Rocío Bankels, era impresionante ver cómo todas las funciones de Se Me Sienta con Nurka estaban agotadas, Paco, agotadas. Cada función y los boletos ochocientos mil baros, eh, o sea, no de doscientos ni de trescientos. Ah, bueno, pero qué bueno que no eran precios como los de Jesucristo, porque eso sí necesitas resucitar después de que te dicen el precio. Eso, eso es algo que yo, mira, claro, entendiendo la producción, te digo, reitero, yo que estoy atrás entiendo los costos, ¿no? Pero no voy a entender nunca que se compare el mismo costo que haya ya en Estados Unidos cuando la economía de México no es la misma. Ojo, no estoy diciendo que estén mal o estén bien, estoy diciendo que eso no lo entiendo porque la economía en México no es la misma, pero me callan la boca cuando veo que se han agotado. Sí, o sea, yo tampoco lo entiendo, o sea, yo quería ir a ver Jesucristo, lo íbamos a ver en familia y le digo a mi abuelo, oye, los boletos van a salir en tanto, me dice, y eso menos el 50 que me habías dicho, no, ya con el 50. No, no, vete a la chingada y eso que, y eso que hemos trabajado con Go, porque nosotros trabajamos con Go para Spamalot. Sí, 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 sí. Y fue así de, oye, no, esto es un crimen y luego voy a ver una obra de calidad, no porque quiera la gente del elenco, pero una obra de calidad pensante, contemporánea, buena, y yo así de 15 personas. Y fui a los 8 días otra vez de eso y era, güey, somos 18. Y ahora hasta así de, güey, quiero ver, quiero contar toda la temporada a ver si así se llena al menos una vez este puto teatro de 350. Bueno, pero también te voy a decir algo, uno de los errores más grandes que cometen las obras de formato a lo mejor pequeño y me queda claro porque no hay la lana, pero la publicidad que le meten es pésima, Paco. O sea, sí, no, o sea, la verdad es que eso es algo que les ha costado mucho trabajo entender que hay que pagar. La publicidad y el digital también. Pero el digital, si no tienes tanta lana, vete a digital y de ahí lo puedes hacer. No, o al menos haces que si vas a contratar gente más o menos conocida, o sea, si quieres, no del calibre de los que contrata Go, pero pues hay más o menos, pues dices, ok, tiene 20 mil seguidores, pues al menos espero que 5 mil sean del DF, que vengan, aunque sea una vez. No, claro, pero mira, eso es algo que ha costado mucho trabajo, te lo digo también, yo que he estado no con productores tan grandes, sino con productores más pequeños. A mí me tocó hacer la retirada de Agustón y con Héctor Bonilla que dirigió. y ahí a mí se me ocurrió, porque la verdad es que se me ocurrió juntar a 10 productores, Paco. Yo dije, mira, si la inversión es de tanto para no ponerla a 3, ¿por qué no la ponemos 10? Y entonces si perdemos, ¿no? Porque... Pierdes menos. Porque aparte en teatro es, ¿cuánto vamos a perder? O sea, desde el inicio ya sabemos que nos va a ir de la chingada. Entonces, dices, bueno, pues ya de 10 pierdes menos, ¿no? Yo no lo vuelvo a hacer, o sea, tener 10 cabezas pensando en el proyecto es una pinche locura, ¿no? Entonces, la verdad es que, mira, y nos llevamos bien todos y tú conoces, son buenos productores, todos son grandes productores en muchas cosas, pero no funcionamos como equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que mejor dijimos, mira, mejor como cuates cerremos la cortina antes de tiempo, porque si no vamos a perder y a perder y a perder y era una obra que yo creía que iba a ser un putazo por el tipo de texto, pero bueno. Esa estuvo en el Milán, ¿no? Es que estoy tratando de acordarme. Sí, sí, esa estuvo en el Milán y le traíamos a Héctor Bonilla, que yo quería que Héctor hiciera al personaje principal. Al presidente. Ajá, al presidente, pero él me decía, no me da, o sea, ya no me da, entonces mejor yo te la dirijo, güey. Ah, órale, ¿a quién metemos? Y él fue el que me propuso a... Ay, Dios bendito, ya se me olvidó el actor. Yo ya me acordé de la obra, pero no me acuerdo bien del elenco, ese es mi problema ahorita. Pero sí, o sea, la verdad, hay buenas cosas, pero nos falla en la promoción y ahorita, pues la fortuna ha sido de que estamos encerrados en nuestras casas y estamos más metidos en redes sociales, entonces te enteras en redes sociales que ahora también hay. Yo, al menos a personal, me estoy enterando más de los proyectos por los actores que por la parte de los productores o los que organizan en relaciones públicas, porque, por ejemplo, me estoy enterando que tienen un show Ricardo Margalef y Ricardo Faslich de Comedia que está produciendo Bobo Producciones. Me enteré por Faslich, no por Bobo. Y eso que me llevo yo con la gente de Bobo, no me ha llegado nada por parte de Bobo. me enteré yo de lo de Tercera Llamada por Regina Blandón porque estuvo ella en la primera temporada. Sí, yo también vi por Regina, no por las páginas, sí. Entonces ahí también te quedas tú como de, güey, entonces ¿dónde queda la chamba de los de relaciones públicas de los de comunicación? Que ellos deberían de estarle metiendo más para que, pues, más gente se entere, porque yo prefiero tener agotados digitales aunque sean de 100. Aunque sean de 100 varos. A no tener gente en un teatro. Sí, no, no, me queda claro, te digo, yo estoy justo viendo un proyecto ahorita para, para noches de jazz y esas cosas, y entonces todos me decían ¿en cuánto? Le digo, en 100 varos, todos están en 100 varos, o sea, de que tengas 50, 100, 200, no importa, a que tengas 30 nada más de 300, no, que venga toda la gente, esa es la ventaja que tiene esto, que puede ir para... Sí, y no discrimina, no discrimina, y todos vemos el mismo show, porque, por ejemplo, en el auditorio, ¿cuánto estará un boleto hasta adelante de Manuel y Mijares? ¿Como en cuánto? Como 5, creo, más o menos, la vez que yo fui como 5. Vamos a decir que 5 mil hasta adelante, ¿y hasta arriba cuánto te gusta? ¿500 varos? 300 pesos, sí, 400 pesos. Güey, mejor ya lo democratizas y que todos entren a 100, y si tienes tú la plataforma para que te entren a verlo 500, pues ya le ganaste un chingo. Sí, sí, la verdad sí, digo, pero te digo, no. A que tengas que acabar aforando un teatro como les pasó a los de First Date en el Telmex 2, que nada más tenían la mitad, o por ejemplo, a mí me tocó vivirlo, fui al único concierto que hizo Rayleigh en el auditorio, y yo dije, güey, pues vamos a oírlo, no a verlo, vamos a comprar primer piso. Güey, cerraron primer piso porque no vendieron. Sí, te bajaron. O sea, me bajaron, pero yo sí me puse de roñas de güey, no mames, yo pagué centro, yo quiero centro, y chinguen a su madre. No, pues sí, pero es que justo, mira, a mí me pasó una anécdota cuando me tocó trabajar para Peter Gabriel en el Foro Sol, ese día iba a grabar su DVD de la gira. Ay. ¿Y qué crees? Que no se vende ni el 40% del recinto. Madre, y en el Foro Sol. Exactamente, o sea, si haces la grabación del Foro Sol, o sea, ahí sí se ve, se ve el 30% del aforo. Sí. Entonces, bueno, la gente que estaba encargada de la producción del DVD nos hizo un reacomodo para que reacomodáramos a todos dispersados un poco y los tiros de cámara los tuvieron que cambiar para que, para que eso se viera atascado. Pero ahora, en el Foro Sol caben 100 mil o más, digo, la verdad es que no tengo el dato ahorita, pero entonces... Sí, son arriba de 100. Son como 100 y cacho, creo. Entonces, imagínate, o sea, digo, el 30, 40%, pues sí es una, o sea, es medio auditorio nacional. Os digo, más del auditorio, son tres auditorios nacionales. Es el auditorio, es el auditorio lleno. Es el auditorio lleno. Puta, reacomoda a tanta gente. Fue una verdadera locura, pero claro, porque uno había vendido y era el DVD y tenían que grabar sí o sí, porque era una cosa de entrega. Entonces, a mí me ha pasado ver todos, me ha pasado llegar a musicales, ¿no? Marta tiene un marcapasos. Yo hice la preproducción, después me tuve que ir a otros proyectos, pero un día fui a visitarlos, a ver la obra y te lo juro que cuando yo llegué al escenario por atrás antes de que iniciara y me asomé a la butaca, dijo, Paco, si había 30 personas en el Telmex 2 eran demasiadas. Y ahora, claro, cuántas cortesías, cuántas regaladas a radio, o sea, realmente cuánta hubo gente que compró. Entonces yo decía, no manches, o sea, con 30 personas, ¿cómo aguantas una producción de ese tamaño? ¿Cómo pagas los derechos a los hombres, G? O sea, mira, entiendo mucho. Con huevos. No, literal, o sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que después de esta pandemia se reestructurará todo, sí creo que habrá una reinvención del rollo del espectáculo para que haya unas nuevas formas, se unan gente, a ver cómo rayos proponen cosas para que todos podamos tener tres pesos, caro, no importa, ya no vamos a cobrar lo de antes. Sí, no, eso definitivo, o sea, tenemos que reestructurarlo porque si no, nos vamos a volver locos porque no es solamente el pensar nosotros como productores o creadores no tenemos dinero, la gente que nos va a consumir no tiene el dinero para poder ir a las obras, a los conciertos, todo esto, que por cierto, tú que estás pensando de los autoconciertos que están diciendo porque ya está anunciado el de Moderato, ya está anunciado el de Tri, ya está anunciado, ahorita me llegó hoy uno de la Sonora Santanera. Sí, también ya. Este, de Polanco también ya lo va a hacer. el de My Soundtrack de lo de Chacho Gaitán ya está anunciado. ¿Tú irías a algo de eso? Porque yo lo siento que lo están pensando como el autocinema, pero en el autocinema tú tienes una pantalla de 50 metros que pues tú plácidamente te acomodas en tu coche y lo estás viendo, pero en un concierto pues es la personita que termina siendo la misma hormiga y peor entre coches. Mira, hay un tema ahí y digo, siempre voy a contestar a nivel de producción porque es lo que a mí me pone un poco. Me corresponde. Me corresponde, exactamente. La primera cosa que a mí me llegó cuando vi autoconciertos fue qué desmadre va a ser la salida de carros del autoconcierto. Todavía he pensado eso, ¿eh? O sea, no me estoy pensando en el show, yo estoy pensando en el show. No, 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 pensé en el autoconcierto. Porque mira, desde que salieron los autoconciertos y ya después de que anunciaron el El Tri y todo esto, salieron también con que va a haber autoluchas. Sí, claro, ya están haciendo, ¿no viste el autocirco que hubo en Tamaulipas, creo? O sea, bueno, claro, mira, está bien que la gente siga buscando opciones para que la industria siga generando lana, está bien, todos vivimos de eso, ¿no? Pero a ver, que salgan los coches es tu preocupación. Esa fue la primera vez que, o sea, yo como producción, si tú me dices, me invita a un productor y me dice, Artur, vamos a hacer unos autoconciertos. ¿Cuántos autos? Dos mil autos. No, no, mami, ¿y eso cómo va a salir? O sea, el güey que le toca hasta enfrente va a tener que esperar a que salgan todos los cabrones. Y luego, claro, no es lo más. Y va a tener que ser el primero que llegue porque de seguro el lugar va a salir adelante. O sea, y las salidas de carros que todos los hemos vivido en una plaza cuando está hasta el gorroplaza, comerciales o en un concierto cuando llevas tu carro, eso es la salida. Güey, el mayor desmadre que yo he vivido en mi vida en coches fue ahorita para el concierto de Hugh Jackman. O sea, imagínate, arena ciudad de México llena. Ahí hubo mucho reclamo porque decían que era un concierto la salida de los carros. Sí. Claro, porque tienes pocas, no es como el peatonal, o sea, no es como las zonas. Mira, yo siempre, mucha gente se critica el Foro Sol, yo le digo, oye, es uno de los mejores lugares para acceder y para salir. Sí. Hace rato, yo que trabajé ahí tres, cuatro años. en la arena ciudad de México el problema es, ves que está avenida de las granjas. Sí. Que va ida y vuelta. Sí, exacto, exacto. Cuando tú llegas, es ida y vuelta, es ida y vuelta, es ida y vuelta. Cuando tú sales del concierto, hay policías que tienen cerrada avenida de las granjas y lo hacen ida, lo hacen todo de salida, los dos sentidos. Pero el problema es que tú vas muy bien así a cuatro carriles y de repente dicen, ah, aquí ya no podemos hacer eso, entonces, de los cuatro a dos. Sí, y eso es un relajo. Entonces, es lo que te digo, a mí lo que me preocupó fue la salida de carros. Dije, eso va a ser un tema. Dos, el consumo de alcohol, porque entonces el gobierno va a poner alcoholímetros afuera. Sí, claro. Entonces, el consumo, o sea, va a haber otra vez ahí que tendrá que haber un conductor designado para que no consuma bebidas alcohólicas. Bueno, que por ejemplo, de eso, de otras cosas que ya se está comentando, están diciendo, en los cines se va a regresar, pero ya no va a haber consumo de alimentos. Ya no va a haber consumo de alimentos. Y lo mismo están diciendo para las arenas de lucha libre, que si regresan, ya no habría venta de cerveza, refrescos, de nada. Allí es donde quiero, antes de irme a los conciertos, es algo que te quería platicar. Hoy en día, y la gente que nos vea, a ver si lo puede comentar y dejarlo por aquí. Hoy en día, ¿tú irías al cine? Yo no. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque si a lo que ibas luego era por las palomitas, la experiencia, etcétera. Bueno, de hecho, yo luego voy al cine, nada más por mis palomitas. Claro, yo también. Luego estoy en la plaza y se me antoja, nada más compro palomitas. ¿No? O sea, el tema es, a mí lo que me preocupa de primera instancia es el cine. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que el cine sí lo podemos igualar. No estoy diciendo que igualemos la experiencia. Sí podemos igualar el consumo del cine desde la sala de nuestra casa. Sí. Porque puedes armarlo poca madre y hasta mejor porque te echas tu chelita, todo bien cómodo y estás viendo una peli, te compras un buen sistema de sonido, una pantallota y vámonos. Un proyector mejor, güey, Sí, claro. O sea, lo que me refiero es tienes otras herramientas para poder hacerlo, cosa que con un concierto no tienes. Sí, es más fácil llevar la experiencia de cine a cualquier lado. A cualquier lado. Entonces, ahí es donde yo digo, madres, ahí sí la van a sufrir porque entonces ya están haciendo que no vayamos al cine, que nos quedemos en casa. Ahora, autoconciertos, te digo, de producción, perdón, son las dos cosas que yo diría. Uno, como gente, si a mí me toca hasta adelante, no, ni madres, yo no voy, me choca hasta en, eso va a ser periférico a las ocho de la noche, o sea, no, no, yo no, yo prefiero quedarme en mi casa, pagar el streaming y lo veo por streaming que lo voy a ver mejor porque no voy a ver tanto pinche carro enfrente de mí. Sí, no, y aparte, o sea, otra vez a lo que tú dices, le invierto mejor, me compro un buen equipo de sonido, lo conecto chido a mi pantalla y lo oigo en 5.1. Y a todo dar, ¿eh? Y con todas las televisiones de 4K y 8K y no sé qué, otra, puedes tener una mejor experiencia, o sea, yo lo he oído. Y aparte, aparte, ¿sabes qué sería lo mejor de estar viendo el concierto así? Te lo puedes echar en pijama o hasta puedes echar pasión a la hora de la canción de los dos. Sí, 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 la comodidad, eso, la verdad es que, yo, mira, espero, de verdad, espero que le vaya bien y espero que, que no se queden, que sean un, un, un momento de que, bueno, reactiven la industria, pero si me dices autoconciertos a cosas digitales, me voy más a lo digital. Yo, yo no, yo no haría un concierto digital, prefiero hacer un concierto online, la verdad es que el autoconcierto no me, no me emociona en lo más mínimo. No, y yo cuando escuché Autoluchas, yo me imaginé una pelea de Transformers, pero pues ese ya es otro tema, la verdad, pero bueno, o sea, a ver, tú dices concierto en digital, sí, teatro en digital. Depende de la producción. Pero sí, si estás de acuerdo que tienes que darle los valores cinematográficos, o sea, sí, no puedes, no puedes decir, ok, puse ahorita aquí en un tripié a la mitad de la sala mi celular para grabar la obra. No, 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 es que lo que me dices, lo que viste con la de Itati, pues parece grabación de producción, o sea, que esas son las grabaciones que nosotros ocupamos para hacer las notas o para hacer diferentes cambios que son fijas, o sea, no tenemos a alguien que nos edite y todo, nos mandan la cámara, fija, que está ahí para hacer anotaciones, pero tendría que ser un formato muy interesante visualmente porque, digo, y más que tú y yo amamos el teatro, eso te cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero sí, si hay una buena producción, yo sí me la aventaría, ¿eh? Aunque le voy, ¿sabes qué más? A comediantes en línea, eso también puede ser interesante y ver cómo se reinventan, por ejemplo, en una de las juntas que tenía que quieren hacer algo con Alejandro Suárez, yo decía, híjole, para el artista, para el comediante es complicado porque la comedia, exacto, su retorno es la gente y ellos le marcan el tiempo y le marcan la contestación y le marcan, puta, aquí tienes nada más la cámara y a lo mejor tendrás un público aquí que te está escribiendo, pero ni ves, cabrón, o sea, tendrías que acercarte y ver los comentarios y, o sea, hay muchas cosas que va a costar mucho trabajo adaptarse a la nueva normalidad. Sí, no, definitivo, o sea, yo también, o sea, yo hasta si lo pongo yo sobre la mesa, lo voy a comentar en otros lados también, pues así de, güey, yo sí estoy dispuesto a meterme como director de una producción de teatro porque necesitas a alguien como tú o como yo que entiendes el lenguaje cinematográfico y televisivo y que entiendes el lenguaje de teatro para poder dar un buen resultado. Sí. No puedes poner al director de teatro a que dirija las cámaras y no puedes poner a un director de cámaras a que dirija teatro. O sea, tienes que buscar a ese individuo que es raro, que puede ser tú o tal vez pueda ser yo, que te entienda y que te dé esas precisiones para que tú sí puedas llegar a transmitir un poco de lo que te da el teatro en vivo porque nada va a sustituir nunca al teatro en vivo. Yo siempre he estado en contra y siempre lo he dicho zapatero a su zapato. O sea, si eres actor y te quieres dedicar a producción, a ver, o sea, entiendes, no es lo mismo. Entonces, yo siempre he estado muy peleado con ese tipo de cosas. Me ha tocado actrices que lo han hecho. Digo, una de ellas es Brenda Baez. Ella es actriz y cuando la pusieron de producción, la neta, digo, no es porque sea mi amiga, pero mil respetos, güey. le agarró el pedo, se metió, le costó un huevo porque estuvo estudiándole, porque aparte cómo hablamos, los términos, y entonces, sí, ah, claro, entonces ahí sí ya te metiste y ya lo aprendiste, ¿no? Pero yo sí creo que cada uno tiene que ir a su área, ¿no? Yo evidentemente no miré el área técnica porque digo, no, aquí el área técnica yo no me la sé, ¿no? Pero, pero mira, ojalá, ojalá haya cosas. Pero a ver, mira, por ejemplo, ¿cuántas brendas puede haber en México? Pues hay pocas, la verdad es que yo he conocido muy pocas chavas que se dedican a producción que lo hacen perfectamente bien. Y la cuestión es, necesitas a alguien que si quieren hacer, porque de hecho, ya está, yo lo digo como amenaza, en Argentina existe una aplicación que se llama Platrix, que es Netflix de teatro. Ah, claro, sí, sí lo he visto, sí. La gente de la teatrería ya nos, yo lo digo así, amenazó de que para el último trimestre de este año, México va a entrar a Teatrix y que ellos van a tener las primeras producciones. Y es así de, ojo, no es nada más grabar una producción, que es lo que decíamos, es meterle los valores para que yo, como usuario, prefiera ver eso a ver Netflix, a ver Amazon Prime, a ver Disney Plus, a ver Fox Premium, a ver, es más, a ver La Rosa de Guadalupe, güey. No, pero es que ahora sí se están metiendo a la competencia de video, porque antes decían Pero tienes que meterle. Claro, 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 siempre, siempre, porque ahora sí te van a comparar con todos los streaming de video, YouTube, todos, porque ya te metiste a esa camisa, entonces, claro, le tienes que poner ese valor agregado que es el rollo de la imagen, ¿no? Y del audio, porque también nos quejamos mucho en la imagen, pero el audio también, luego hay unas cosas que yo digo, Dios bendito, o sea, no puede ser que le suban, le bajen, le jueguen, eso pasó con la Big One Jazz de México, yo decía, pero ¿por qué le suben? Si ya lo tenían todo, para eso hay un soundcheck, o sea, ya está. No me oigo, jefe, no me oigo. Sí, no, y digo, yo lo viví n cantidad de veces con 40 mil músicos y actores, ¿no? Que no me escuchan, no me escuchan, y súbele, y no sé qué, y bueno, sí, está bien, pero si ya tienes en streaming esa parte, yo tenía que subir a la tele porque se había bajado un chorro, luego quién sabe qué, le volvían a subir y madre, otra vez escuchaba un montón y entonces tenía que volver a bajar, eso entonces ya te quita esa experiencia de puta, ya me estresa, porque tengo que estar agarrando el control y subirle, bajarle, pero bueno, mira, estamos aprendiendo todos, eso es algo que yo he estado como muy paciente, ¿no? Es algo que no sabíamos hacer y menos los teatreros, entonces, pues bueno. Pero pues es ahora, vamos a meternos a aprender, o sea, no queda de otra. No queda de otra, así lo veo yo. O sea, entonces, ahora sí que como conclusión, si es así de, si queremos meternos al área digital, a producir teatro en video, tenemos que empezar a jalar a gente que sepa que sí hay muy poca en México, hay que también resaltar eso, hay muy poca en México, o sea, a lo mejor hay muchos, Paco, que no les han dado el chance. Bueno, también, sí puede ser, pero ya sabes que luego esto como es de amiguismos o de, este, ya hiciste tal cosa importante, pues hasta que te den el chance, porque pues tú y yo lo hemos sufrido eso, no te hagas, o sea, yo he perdido, yo he perdido, yo he perdido chambas que porque no he retratado a alguien famoso, entonces, no, es realidad, digo, yo siempre lo he dicho, el networking en todos los trabajos y en este que es en el que yo estoy es 100%, y siempre lo he dicho, el 98% son contactos, el 1% es tu talento y el otro 1% es suerte, entonces, y de modo, o sea, si quieres entrarle al juego, tienes que entender que la fórmula es así, si no tienes contactos, no la vas a armar. No, y si es así de, ok, jala a gente que esté capacitada en esa área, ya sea video, ya sea audio, ya sea dirección de cámaras, ya sea hasta camarógrafos, jálalos, luego también, aun cuando hay ahorita mucha tecnología, también es de, güey, no quieras meter todos los pesos a tener la ultracámara en 8K, porque realmente no es tanta la población que tiene el acceso al 8K, y de todas maneras luego el internet te baja la calidad, o sea, tú lo grabas en 4K, o sea, a mí me pasa, luego yo estoy editando aquí en la computadora en HD y lo quiero subir a YouTube y me lo baja estándar, entonces, para qué me gasté tanto RAM en estar haciendo esto en full, mejor pues lo hago en estándar y pues ya nos vamos más rápido, entonces, entender eso y buscar producciones que sean de calidad y que la gente sí está interesada en ver, creo que ese es otro punto muy importante que tienen que entender los productores y que de hecho si estaban ellos muy dispuestos en esto que decía René Franco de ok, chance antes tenía 4 producciones, ahora voy a tener 2, pero que sean 2 high, y que yo creo que un punto importante es que sean con gente talentosa y no tantos nombres, porque pues eso es lo que tenía el teatro, el talento, no los nombres, ok, si tenías unas 4 obras con nombres pesadísimos, pero pues tenías otras 16 con talento, con talento, y pues ojalá esos no se pierdan, vamos a tener que ir viendo cómo se va moviendo esto, pero si no, no está fácil, entonces, ahora sí que seamos pacientes con las propuestas que haya para ver cómo de esas pues se van a ir acomodando poco a poco otras, no, pero sí, sí no está, te soy muy honesto que yo he tenido muchas juntas de producción, no está nada fácil, o sea, no sabes cuántas juntas, cuántos proyectos, cuántas cosas me han mandado para ver qué podemos hacer y no he hecho una, he hecho Talentland, que Talentland es un evento masivo en Guadalajara, que ahí soy asesor creativo para la marca y he hecho digitales y nos ha ido muy bien porque se están conectando de 170 a 200 mil personas diarias, no, entonces, claro, pero porque es un evento masivo en Latinoamérica, tiene un récord Guinness y muchas cosas, pero aquí en México apenas voy a empezar con algo que sí me gustó, que como tú sabes, si no me gusta y no me apasiona, la verdad es que no los agarro, pero, pero, que entendieron esta fórmula de es un formato de televisión, ah, es un formato, entonces estamos en la misma línea, entonces sí, sí le entro y sí me gustaría ver qué es lo que sucede, pero sí está muy difícil, Paco, digo, tú lo ves todos los días haciendo y cubriendo cosas, la gente está proponiendo miles, miles de cosas, zooms, live, o sea, a mí me sorprende, entro a Instagram y hay un re chingo de live, ¿no? Sí, yo ya estoy harto de, yo ya estoy harto de ver tantos pinches lives, porque además luego es de, güey, no aportaste nada y además, como lo hiciste tan largo, no se pudo guardar en Instagram TV, y ya se perdió, ya se perdió, para siempre. Si no lo viste, ya te chingaste, ¿no? Sí, sí, y estamos muy acostumbrados a este nuevo público, digo, yo por algo escucho mucho podcast, porque la radio la pierdo, y entonces es algo que yo le decía, o sea, ¿por qué la radio no hace el podcast? Si ya todo se está migrando así, no, es que estamos, pero, bueno, está bien, entonces, pero mientras no tengamos esa disposición de lo quiero ver cuando pueda, y cuando quiera o tenga el tiempo, va a ser muy difícil que machemos más con ese tipo de formatos, que si no lo viste, te lo perdiste. Claro, porque le dimos el poder al consumidor de poder verlo cuando quiera, desde que empezó lo de Vimeo, desde que empezó el Tivo, desde que empezó el Tivo, ya era de, güey, ya valiste madres, yo decido cuándo te veo, yo decido cuándo te oigo, yo decido en qué momento hablas, en qué momento paras, porque también la pausa, o sea, les dimos el poder, y pues ahora tenemos que atenernos a ese poder. No, tan solo YouTube, esto va para YouTube, ahí tienes todo eso, lo ves cuando quieres, le pago, o sea, por eso te digo, es un combo de muchas cosas que van a tener que ver al momento de que nosotros vamos, este, y que chance, y que chance y nosotros, como generación milenial, o más jóvenes, lo podemos entender, pero la cosa es hacer a los que tienen el más varo, que tienen ya todas estas cosas de promoción, que lo entiendan, para que evolucionemos y todos avancemos. Sí, y las nuevas generaciones, eso es algo que yo lo digo en todas las pláticas, entrevistas, y cosas que me hacen el favor de invitarme como tú, siempre les digo, el ojo número uno, es a los chavitos de 18, llégales a esos chavos, está bien cabrón, o sea, si crees que el milenial era difícil, llégale a los 18, está súper complicado, el formato que ellos están viviendo, todo el tiempo pegados a la pantalla, y todo de volada, y, o sea, traen otro chip. Y aparte, y aparte a tres pantallas, o cuatro pantallas, que tú dices, güey, no mames, yo con un celular ya me estoy volviendo loco. no, está cañón, o sea, esa generación, llegarle con nuevo entretenimiento, híjole, va a estar bien complicado, entonces, pues bueno, a ver qué nos depara este nuevo camino, como le dicen todos, de la nueva normalidad. Bueno, pues ya para cerrar, Arturín, este, Houston, tenemos una historia, cuéntanos a tus comerciales completos, tus redes sociales, y todo ese rollo. Houston, tenemos una historia, pues fíjate que fue un proyecto que salió de la nada, y literal te lo digo así, yo antes de estar en producción, fui locutor de radio, y después me llevó la producción, y pues dejé todo este rollo de la locura, y cuando estaba en locución, yo siempre había querido hacer un formato como el que estoy haciendo ahora, siempre, de toda la vida, pero no había encontrado las piezas para el proyecto, y entonces hace no muchos años, conocí a una muy buena amiga, que trabaja en producción, que trabajó muchos años para el financiero Bloomberg, para Televisa, cuando yo trabajaba para Televisa con Quiroz, ella estaba ahí en Televisa, nunca nos vimos, nunca nos conocimos, que trabajaba con otro productor ella, y nos conocimos en un estudio de doblaje, cosa extraña, y nos hicimos muy buenos amigos, y entonces ella, que es fan de música, de la música como yo, un día en una plática, me dice, oye Artur, ¿por qué ahorita que tienes tiempo, por fin cabrón? ¿por qué no hacemos este proyecto que quieres? ¿no? Entonces, este, dije, sí, pero necesito a gente, neta, que le meta unas cosas bien chingonas, no quiero cualquier tipo de proyecto, tú me conoces Paco, y la gente que a lo mejor me conoce, suelo ser, eh, muy exigente en mis proyectos, ¿no? Porque mi proyecto habla por mí, entonces, eh, trato, trato de escoger proyectos que, que literal, cuando los vean, digan, no mames, ese es porque estuvo chingón, ¿no? Ahí estuvo este cabrón, etcétera, entonces, hacemos un podcast, literal, le hablo a una amiga, que es la voz de TV Azteca, eh, mi asistente, eh, me ayuda a hacer como un poco la estructura del programa, y Paulina, que es la productora y escritora del guión, me dice, oye, yo conozco a alguien que es un ingeniero muy bueno, este, me lo presenta, que se llama Bruno Vargas, y, y pues bueno, lo grabamos así un día, dijimos, vamos a subirlo, eh, mi novia a mí me hace el favor de dirigirme, porque tú sabes muy bien que cuando estamos luego, eh, hablando y eso, la verdad es que luego te vicias, entonces, siempre es bueno que tengas ahí alguien que te marque un poco, eh, los tiempos, la velocidad, etcétera, y entonces lo subo, eh, eh, Paco, y de verdad, ni al mes, llevábamos tres proyectos, me habla mi productora y me hizo, oye, tengo una llamada de uno de los dueños de la franquicia de los 40 principales, que ahora son los 40, y le encantó el podcast, quiere que le cedamos los derechos, los derechos de reproducción del podcast, eh, te puedo hacer una junta, yo soy el creador del concepto, y, y, y todo está a mi nombre, este, y entonces le digo, sí, a ver, veamos qué es lo que puede salir, ¿no? Me hacen la junta, me dicen, oye, quiero tu programa para que se transmita en muchas partes de la república, tengo muchas franquicias de los 40 en toda la república, en Mérida, en bla, 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 y me dice, aceptas, yo te ofrezco mínimo, eh, pues, que se reproduzca en seis estados de la república, pero estoy seguro que vamos a llegar a muchos más y a la Ciudad de México, entonces le digo, mira, yo no tengo problema si no cambias la esencia, si me pides que cambie, a la chingada, no me crees. A la goma. Entonces, eh, que es algo que a mí me pasó en imagen, cuando estaba en un proyecto en imagen, Paco, no me lo vas a creer, una de las notas que me dieron como, con los directores de imagen fue, Artur, no seas tan feliz, bájale a la felicidad, porque, eh, te, te ves muy feliz, se escucha muy feliz tu voz, y yo decía, que, no mames, ¿cómo me dices que no sea feliz? O sea, no, bueno, yo de ahí me salí, dije, no, no me interesa, porque le están cambiando la esencia al proyecto, entonces, eh, aquí no la cambiaron, entonces, gracias a Dios, ya van dos semanas de que se transmiten los 40 principales en Michoacán, en el 88.1 del FM, y va increíblemente bien, o sea, de algo que yo no me imaginé que dejara dinero, que es un podcast, que es muy difícil que el podcast te deje dinero, sí, lo primero que, que salió en menos de tres episodios, y pues bueno, ya tengo firmada la, la, la transmisión, ¿no? La sesión de derechos de retransmisión con ellos, y va muy bien, y ya próximamente estará en otros estados, que ya estamos en prácticas para que se, que se lleve a cabo, nos escuchen en otros estados, y, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, estoy, soy yo. De todas maneras, de todas maneras lo podemos escuchar, en cualquiera de las otras plataformas. De todas maneras, cada martes que sale el, el, el programa a las ocho de la noche, acabando el programa a las nueve, ya está arriba en Spotify, y en Apple Podcast, lo puedes, eh, buscar como Houston, tenemos una historia, está bien cool, la verdad es que, platicamos sobre la historia de la música, y es algo que a mí me hacía falta en un formato de programa, entonces está muy padre, digo, tú tuviste el gusto de escuchar algunos, creo, por, por lo que viene en tu Instagram, y a mí me encanta, digo, yo lo hago con todo el corazón, no saben qué padre es hacer el, es muy cansado, porque la verdad es que, sí es muy cansado. No, pues ya tienes que meter a estudiar, y este, acomodar las cosas, y todo el rollo, porque por fin, es, o sea, un programa, porque es prácticamente un programa editorial, Sí. Y eso te lleva muchísimo trabajo de investigación, y de estar revisando, porque, aun cuando uno es fanático de esas cosas, pues luego se te pueden ir las obras al monte. Sí, la verdad es que es muy, grabarlo, aunque no lo creas Paco, yo lo grabo en dos horas, o sea, es muy pesado grabar el, los tonos que me piden en, en el, en la grabación como tal, ¿no? Aparte, grabamos diferente, o sea, ella graba los martes, y yo grabo los jueves, nunca estamos juntos, y pareciera que grabamos el mismo tiempo, y que estamos juntos. No, pues, felicidades al ingeniero. No, si está cabrón, el ingeniero. Y el guión. No, sí, mira, yo siempre le decía, mira, yo creo Paco, que la base de todo proyecto, es el texto, siempre lo he creído, o sea, si traes un buen texto, ya nada más es encontrar a alguien, que le dé la intención a tu texto. Entonces. Definitivo. Pero entonces, este, todos los martes a las nueve de la noche, ya lo encontramos. A las nueve, lo encuentras ya en Spotify y Apple Podcast. Te falta meterlo a Google, mételo a Google también. Es que, es que, de verdad, era un proyecto, que era, Paco. Era chiquito. Era chiquito, no sabíamos que, cuando me pidieron, puta, que las paletas de colores, que todo, que los registros, no, espérate, si llevo tres programas, no estaba nada de eso. Entonces, lo tuvimos que hacer todo en dos semanas, para que pudiéramos firmar el contrato. Y, este, y pues bueno, eso es en lo que estoy ahorita. Voy a, a este, digo, en Talentland sigo, si quieren ver eventos digitales, de innovación y de cosas creativas, está bien padre, búsquenlo, búsquenlo, perdón, este, para que se metan con conferencistas y demás. Y, eh, ahí también doy conferencias y doy paneles y demás. Y, eh, también, digo, estoy haciendo doblaje y estoy, eh, por empezar unos proyectos que ya platicaré en cuanto se cierren. Y un proyecto personal donde voy a tener, eh, un rollo de, vamos a hacer cosas para el medio creativo y de innovación, que es lo que estoy proponiendo. Para que. Sí, que algo estaba viendo que, que querías ver como de, de hacia dónde. Exacto. Poderlo meter como propuesta. Que sí, ahorita, sobre todo, gracias a toda esta pandemia también, tenemos la gran apertura de que podemos aprender de cualquier parte del mundo. eso está bien cool. Eso no, digo, güey, eh, cuánto tiempo nos tardamos en coordinar ahora que estamos, o sea, que nos permite esto ser más fácil. Nos tardamos, yo le cancelé a Paco como seis veces de que no me daba. no mames. De que no me daba el tiempo, pero esto es una facilidad, porque si así es complicado antes vernos, era aún más. Sí, definitivo, pero, y ahorita también es el hecho de, todos como quieren generar ingresos, están vendiendo cursos, y ya puedes ahora tomar clases de gente de España. Puedes tomar clases de gente de Inglaterra, de cualquier parte de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Chile. O sea, esa es la gran maravilla que también nos dio esto. Y pues hay que aprovecharlo, porque para algo inventamos las redes sociales, que por cierto, Arthur, ¿cómo te encontramos? Para que estemos pendientes de todas tus locuras. A mí me pueden seguir en cualquier plataforma como Oye Artur, así Oye Artur, juntito. Artur con Visa, ¿no? O sea, TH, para que me busquen por ahí. Estoy más activo en Instagram, ¿no? y en Twitter, pero con mucho gusto ahí platicamos, vemos, colaboramos. Yo, Paco lo sabe, a mí me encanta ayudar a gente a colaborar, a apoyarnos, porque sí soy fiel creyente de que si todos nos apoyamos, todos salimos. Así que con mucho gusto me pueden encontrar por ahí, escribir. Me contesto siempre, me tardo, pero siempre contesto. De que responde, responde. Y prueba de eso es este podcast que dijimos nosotros media hora y ya nos superalargamos. No nos para la boca, que no lo escuchen, que no lo escuchen los de los 40, porque si no nos van a poner en la mañanera, nos van a poner en vez de ya párate. Exacto. Y no vamos a necesitar comerciales ni música, así les llenamos las cuatro horas. Sabíamos, sabíamos, yo te dije, y siempre me pasa cuando me invitan, hablo mucho. Y yo dije, este güey habla también un chingo, porque este podcast va a ser de dos horas. Pero al menos no tiene imágenes que me vaya a votar YouTube. Eso lo va a hacer. Porque ahorita les quiero compartir mi orgullo, por si no lo vieron en mis historias. La World Wrestling Entertainment, o WWE, me acaba de batear un video de manera manual. Entonces creo que hice algo bien. ¡Sí! ¡No fue el algoritmo! ¡Fue manual! ¡Fue manual! Pero bueno, Artur, muchísimas gracias por haber venido a cotorrear toda esta noche. Lo van a poder encontrar esto en todas las plataformas, ya lo saben. Y pues, sigamos creativos, sigamos consumiendo en la medida de lo que podamos. Y pues, ya sé que va a sonar muy a largo plazo, pero yo quiero cerrar esto diciendo, y luego tú cierra con cualquier frase que tú quieras, pero yo les digo, gracias por escuchar a este loco. Y aunque sea en enero, en marzo del próximo año, ojalá sea antes, nos vemos en el teatro. Ojalá y sí. La verdad es que apoyen, apoyen a todos los eventos, a sus amigos, a los comercios también, porque todos estamos siendo afectados. Y bueno, ni modo, la industria, el entretenimiento, siempre lo he dicho, va a ser la última en salir. Así que, ojalá que en ese momento de la salida, todos vayan y llenemos teatros, cines, todo, porque la verdad es que lo hemos visto en esta cuarentena. Si no hay entretenimiento, nos estuviéramos picando y volviendo locos. Locos. Así que, pues bueno, estoy a sus órdenes. Gracias por invitarme, Paco. Me la pasé a toda madre, ¿no? Entonces, teníamos mucho que no platicábamos así, desde tantos años de conocernos. Entonces, gracias por invitarme. Pues bueno, síganme, platiquemos y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por haber escuchado esta sesión de podcast desde la colmena de Paco Colmenero. Si te interesa saber más de mí, puedes seguirme en todas las redes sociales como Paco Blader. Y te invito a estar pendiente de las demás sesiones aquí en la colmena. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Que sean felices.